Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuce De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupe Yanto Y lo mejilla en Vega Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, esta presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Esta una Mobutu, a la tema Mamá Cece ¿Qué te dice? Ya Maréchal, yo le llamo a Pie Cuando mi madre se acerna, Laayo Bola 1�� Ya a la avis de la palabra Ca está en Par history Si esta en Par goza muy grande en Londres ¿Io por qué no en Paroke? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Crees que es bueno? Yo tengo que ir a la sala, la sala de la sala, la sala de la sala y luego lo hago la sala y luego lo hago yo pero lo hago la sala de la sala bien, vamos a ver si les imágenes hacen la sala y nos ponemos en sala, y te hace que nos pasamos en sala y nos ponemos en sala Ok, gracias A todos Bobo de bonita tímida no solo no 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 min mil fin 으로 no Hay que pensar. ¡Mendé a la niñad de laboral! ¡Bobo! ¡Ohhh está! ¡¿Yacá officers?! ¡¿Yacá Bobo?! ¡Eto a la niñad de laboral de laboral! ¡¿¡¡Mendé en roba! ¡¿¡¡Mendé, a la niñada 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 niñad! Vodff, ¡habíjate nosotros! ¡¡¡¡Mendé en roba! ¡¿¡¡Mendé en roba a la niñada niñada! ¡¿¡Mendé en roba tu cosas mén!? según los que nosotros estamos en un bosque cada día es la solución si uno puede hacer algo sin Druido y resulta un hombre que dijo no que es así porque hay un hombre que le he dicho si uno va a pasar a la calle ya que hay que ponerlo el hará y ustedes tienen un poco de dinero si los cuáles son los cuáles son las policías si tú! ah si no te buscan eso ¡si no te buscan! si tú buscan eso el pacífico si hay que hacer cosas tengo que tener un policía No es un policía. No es un policía, no es un policía. Y no es un policía. ¿Me entiendes como un policía? ¿Estoy como un00 de la reforma? No, no es un policía. ¿Seña los serví a los salones? Ah. El salón, en�otro, en el parqueño, en alrededor de la chaua... ¿Tienes que me entiendes? ¿Men, cómo se lleva un parqueño para ir a un hospital y se va a llevar más o menos? ¡Huérdite la pérdida la policía! ¡Tracasseries! Está bien la tracasserie... ¡Huérdite la sencilla! ¡Tracasserie! ¡Huérdite la tracasserie! ¡Huérdite la taca serie de la primera persona... ¡Tracasserie! ¡Que dure tos gör! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no. Si no le vete a vu. Te viste el dame. El dame es necesario. ¡Es álifas! ¡Suscríbete, Hello! ¡Suscríbete, Havis! ¡Suscríbete, Havis! ¡Es álifas! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos el salón! ¡Wes y el Señor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien. Las horas continuan. No hace nada. No. No, no, no. Dile que está aquí. Cómo que está. No tengo que ver con comar. Yo estoy comprimido. Yo estoy en la mirada. Y ya en las inflexioni. No, la estaba más difícil. Se acerca de 25 fie cash. Y bien, la joalla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya habido. Si no tienes que detener. Quien te dene oír. ¿Quién te den interdicien? Quien te dene oír? ¿Quién te dene oír dame en Congo? Quick, Mara. Si, si, si. ¿Teən te la Internet? ¿Si? ¿Cómo? ¿Tu entieres que les eurs teolen? ¡Muy! Componimos también suelo! Es muy difícil. consolidated el sindicato. Exacto, ahora que te llevas un 2 dólares. Un 2 dólares. Un 2 dólares, 1 dólares. 2 dólares porque te pones en 2 dólares. $1,000 porque te pones en plus de $. Tu pones en 6 dólares porque te pones en 10 dólares. ¿Pues te pones en 10 dólares? Y hasta que te pones en 10,000 dólares. Si tú te pones en 10,000 dólares. ¿Tú te pones? Si me pones en 10.000 dólares. Papá. ¿Tú te bailes? ¿Tú me dices? ¿Vas a联 Hospital? ¿Tú te bailes en guerra? ¿Puedes bailar luego? ¿Puedes bailar después de todo el mundo? ¿Tú te bailes? No tenamo. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Estás conozca? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¡Pues tu eres un hombre o tuyos! ¡Y yo yo yo! ¡Yo yo yo yo! ¡Bien que tu me has aire! ¡Tossé mi, señor! ¡Ay, que tu vas a vosotros! ¡Ay, que tu vas a la de las personas! ¡Ay, que tu vas a a la de las personas! ¡Comandante esquiza! ¡Comandante esquiza! ¡Mite! ¡Anda es que tu vas a traquer! ¡Listo en todo tipo de ases, que yo lo tengo. ¡Bien que tu vas a traquer! ¡Tossé mi, Shabazzia! ¡Quién se a traquer! ¡Martí me abarρά! ¡Yo, señor! Yo ¿méssí? Yo yo yo. Yo yo como un hotel. Yo yo soy un papá. Yo yo yo. Déjame a perder la paya, paraês. ¿Cuedo hacer rim Josabé! He visto que sí voy a la tele por la laguna. ¿ exists? Eso en se gracia. Rápida de la g View그룹. La policía va a hacer el garantizador. es muy bien y hay un vestido de la ciencia y es ok no has dicho con amor mioses no puedo decir que no sólo que no no se nos dice que debemos no, eres el de比kado no, eres el de比kado no tierras no tierras no tierras una tarda te aplica no tierras no tierras no tierras Na esa es la noticia. Hay que rien que algo, pero... Un poco mal de aüğ! Hay 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 Otano. Hayas, hayas? Me gusta mucho, hayas! Hota, Kota a un matrimonio! Tinta Kota! Padre carapa? No son. Tú vasよねes la cálculo? Adreg, Pedro. ¿Dónde a desacer? Jure, viana me espera. Blanca! Pedro. Tanto sepa quemes, marcas ¿anken? Ni elапina. Jureta. Lionel Sky? Te MUSICAS N tarkoja SUTventud hay alguien pesca y onu salada o y o a la police la gente te confía más. ¿Qué sucede que la gente le haja? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente te Valentina? ¿Te haces a montar todos estos de taught추os en el soñador? 20 dólares Fadi Ambrose Fadi Ambrose Fadi Ambrose Fadi Ambrose Esens Los importancia en el sal En realidad, la vida de la gente La gente se tiene que pagar la noche Y así Y así Y se tiene que pagar la noche Y así En realidad La gente se tiene que pagar la noche ¿Está ok? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, no, no No, no No, no la chambre es marco un beso de dimanche foto que corte eh colo n'aura lingo d'amandene o da mafouta o leke mafouta oui ah efe 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 todos los colegios Es el tiempo para que el stand de la tierra y la gente está en sleeps de la tierra la tierra se haSU los 20 o 20 o 20 o 20 o 00 los 20 o 00 No, no esto es más. ¡Gracias para estar aquí! ¡Ay, pero ¿cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias para estar en el video. ¡Gracias para estar en mi mundo siguiente! ¡Adiós! ¡ Tú empecé a la cavera! ¡Suscríbete a la cavera de ti. ¡Gracias para estar aquí! ¡Guau, queridos, para ti o pique a la cavera de ti! ¡Eso es lo rico! 23 aires tu contes el bacheco yo soy yo yo ya 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 23 aires y or No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vanabima! ¡Cantikakantiku! ¡Ooo! ¡Muy! 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 es el virus el virus el virus el virus ella trabajó que nos acompañan es un virus se dice que share de los hombres la guerra No, me llaman. Mi amor, mi amor de todos. Mi mi amor es traficiencia que yo te amo. Ay, mi amor. ¿ке tu me quieres ver? Mi mi amor, mi amor es tu. 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 Ya así tu me eres tuiente. Aún el durojo. Pero yo llevo un equipo aquí, y hemos estado protegiendo y hemos estado protegiendo. Leres las personas tienen razón. Si es solo el sector, se muestra todo esto. Tiene la bota de la sac en la haga. No, yo tengo que ponerla a lavarada. No hay una bota, como tiene que llevarle a 12. Que si le monstruo tiene 38, en realidad hay unanto. Si no lo hago nada. No, no lo estoy conmigo. La policía es cuando te llamas a tu? Te voy a que te quitar la mía. Si te llamas, no te cuido. Se te llama en serio. No te llenamos. No te llenamos. No te llenamos. Si te llenamos tu. No te llenamos. No te llenamos. No te llenamos. No te llenamos. me quieres poner paulisieras bien formes tu te vieses bien formes oh te quiero es un pez si, si es un pez viva la mierda tu es un pez viva la mierda yo te quiero jumbia no tío que se tiene que ver con el granadito yo te vio ¿Qué es eso? ¿Cuál es la pena? ¿Tú? Si, yo, es un gran error. Si, cuando el malo, a la gente la que nos guarda. Si, por eso, la gente va a de ellos. Si, yo, en dos días, a la gente que me va a hacer. Si, yo, te dijesítas. Cuando te dijesítas, te dijesítas. Cuando te dijesítas, te dijesítas. Cuando te dijesítas, me dijesítas. Mi madre tiene la charismática, mi padre, mi padre, mi padre. Ah! Hid呆 Zayga, ¡ahí! Pero no se puede hacer el barbie no se lo puede! ¡No! Hid呆 Zayga, no se lo pongo a los hijos de una casa. ¡No! ¡Ya lo pongo, eso! ¡No! ¡No! Si se pongo a los hijos de una casa. No se pongo a los hijos de una casa. ¡No! No hubo, no te pongo a la casa. ¡No! Si es no cuento, si no tiene que hacer la casa. que no se apliquen a la mujer y que nos viendes a la mujer ¿es que no? los colores los colores se llenan se llenan los colores lo peor los colores los colores se llenan ¿Qué es la pinta? ¿Qué es la pinta? ¿Qué es la pinta? ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡Ah! Es bien, mamá! ¿No te caes un poco más que hay el agua? ¿Pero de dónde está la pinta? ¿De dónde está la pinta? ¿De dónde está la pinta? La pinta es la pinta, ¿no? ¿No te caen? ¿No te caen? ¿Mi nombre es la pinta? Yo dije al sol para Franca. Tu sabes A ver como el hueco. Passez-vous. Regardez, semenes vos. ¡Suscríbete! Aquí lo será, en la calle, donde se reveles aquí, tú me vas a la base, ¿quién está el commander? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? ¡Mamá! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? La policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía, la policía. 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 La policía, la policía, la policía. La policía, la policía. La policía, la policía. La policía, la policía. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!